Hola muy buenos a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo en este nuevo vídeo rápido y sencillo os voy a enseñar como descargaros la aplicación llamada SnapTube para vuestros dispositivos Android, básicamente para los que no sepáis que es esta aplicación es como un SnapTube que es el vídeo anterior que hice, que es como una aplicación que nos permite descargar música desde Youtube y vídeos también pues es lo mismo básicamente pero para móvil, nos va a permitir descargar vídeos de diferentes plataformas entre ellas Youtube, Vimeo Dailymotion, de Instagram que también haremos un vídeo tutorial próximamente de como descargar vídeos de Instagram, incluso de las cuentas privadas con esta aplicación, así que bueno no me enrollo más y vamos a comenzar con el vídeo antes de comenzar, si es la primera vez que pasas por mi canal no olvides suscribirte, marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido y así no te los irás perdiendo dicho todo esto, comencemos con el vídeo vale chicos, la aplicación que tenemos que buscar se llama SnapTube, en la descripción del vídeo os lo voy a dejar no lo vais a encontrar en el Play Store porque no es una de las aplicaciones que en el Play Store le interese que estalle porque nos permite descargar vídeos de Youtube etcétera, entonces tenemos que buscarlo desde su página oficial es esta primera que estáis viendo aquí de todo modo, como os digo en la descripción del vídeo os dejo el enlace para poder ir a ella pero bueno, también podéis buscarlo directamente en Google, ponen SnapTube y os va a salir, es esta de aquí le dais click y aquí es donde pone descargar SnapTube esperamos un poco, aquí en la parte de abajo ya nos está saliendo para descargarlo le damos click y ahí le damos abrir bueno, en mi caso ya lo tengo instalado, pero bueno tengo que desinstalarlo primero os va a pedir que que actives los orígenes desconocidos para poder instalar lo típico para instalar aplicaciones no oficiales, etcétera una vez hecho eso os va a abrir de nuevo el instalador y en el caso de que alguno nos lo abra de nuevo tenéis que volver a la descarga o directamente en la ruta donde tenéis los archivos descargados le dais de nuevo a la APK y le dais a instalar entonces ya sí que os va a instalar la aplicación como veis es súper rápido la instalación ya lo tengo instalado le doy a abrir y ya está y aquí tendríamos ya el SnapTube instalado en nuestro dispositivo móvil esperamos un poco a que nos... bueno, ha sido una aplicación totalmente gratis evidentemente nos va a salir publicidad, etcétera vale, lo que tendremos que hacer ahora para poder descargarnos cualquier vídeo de YouTube lo bueno de esta aplicación es que también sirve como navegador propio entonces podemos por ejemplo aquí abrir YouTube directamente desde aquí mismo y podemos descargarlo en cualquier vídeo o buscarlo en el buscador cualquier vídeo que nosotros queramos descargar y descargarlo directamente desde la aplicación eso es una de las cosas buenas que tiene luego también la aplicación oficial de YouTube si le damos a la opción por ejemplo os lo voy a mostrar un momento la aplicación oficial de YouTube imaginaros que queremos descargarnos este vídeo por ejemplo ¿qué querrás elegir? entonces lo que vamos a hacer es compartirla y buscamos la opción para compartirla mediante SnapTube que está aquí hacemos clic sobre ella y aquí ya nos salen las opciones distintas opciones que tenemos para poder descargarla tenemos en MP3 en los archivos de audio en MP3 luego tenemos los de vídeo hasta el máximo nos permite descargarlo en el máximo que permite el vídeo si el vídeo está en 4K o en 4K nos permite también descargarlo así que está muy bien por ese lado y como os decía podemos abrirlo desde aquí mismo lo que pasa es que va un poco lento no sé por qué vamos a ver siguiente acepto ya he aceptado antes esto venga quita vale a ver si consigue cargar y os muestro lo que es que desde aquí también podéis descargarlo cualquier vídeo por ejemplo vamos a probar con esta canción misma va a su ritmo y una vez aquí en la página voy a quitar el audio vale está desactivado vale pues resulta que no estaba desactivado vale le tenemos que dar el botoncito amarillo en cualquier vídeo en cualquier archivo multimedia que queramos descargar y nos despliega las opciones de audio y las opciones de vídeo ya simplemente hacemos clic sobre el que nosotros queramos y ya está en mi caso por ejemplo no me interesa así que nada y el tema de Instagram más de lo mismo en Instagram pues podemos descargarnos cualquier vídeo de Instagram para ello tendríamos que ir aquí a cualquier vídeo de Instagram que queramos descargar yo por ejemplo lo he utilizado para descargar algún que otro vídeo de Instagram vamos a ver si me carga alguno yo lo que pasa es que ya estoy logueado dentro de la aplicación por ejemplo este vídeo que me hizo mucha gracia que me descargué quitamos esto este vídeo por ejemplo que me hizo mucha gracia que me descargué lo mismo eso sí tenéis que estar logueados para poder descargar los vídeos de cuentas privadas ¿no? pero si la cuenta es pública no vais a tener ningún problema con que estéis logueados con vuestra cuenta podéis descargarlo luego también os voy a enseñar otro truquito si no estáis logueados en vuestra cuenta simplemente queréis descargar el vídeo también tenéis la opción vale imaginad que este vídeo de Instagram por ejemplo voy a bajar el volumen voy a bajar el volumen vale entonces para descargarnos este vídeo simplemente haríamos clic aquí en lo mismo en el botón amarillo le damos a ver empezar a descargar y ya está y ya comienzaría a descargarnos el vídeo no voy a abrir multitería porque tengo mensajes ahí pero bueno básicamente eso simplemente le damos eso y ya tendríamos el vídeo descargado en nuestro dispositivo móvil luego si nos vamos a nuestra cuenta de Instagram vamos a poder también descargarlo mediante el siguiente truco lo que podemos hacer es por ejemplo imaginaros que queremos descargarnos una foto o un bueno en este caso foto no serviría sería un vídeo por ejemplo un vídeo de estos que tengo subidos haríamos clic aquí le daríamos a ver donde está copiar enlace una vez que tenemos copiado el enlace vamos a ir a la opción de SnapTube a ver si lo encuentro aquí está el SnapTube y aquí vamos a pegar la URL voy a quitar este primero pegamos el que hemos copiado lo buscamos y como veis aquí nos sale el vídeo y nos sale el botón amarillo para descargarlo y más de lo mismo le daríamos a descargar y listo ya comienza a descargarse en nuestro móvil como veis es la aplicación súper útil súper bien hecho está muy bien muy útil y como veis aquí nos permite descargar vídeos y contenidos de muchas plataformas vamos a ver si me consigue desplegar para que os enseñe todas las plataformas desde las cuales podemos descargar contenido no me deja abrirlo pero bueno podemos descargar de Vimeo de Youtube de Facebook de Dailymotion de TikTok etcétera de todas las aplicaciones en multimedia podemos descargar sus vídeos de una manera sencilla y rápida y bueno esto sería todo compañeros espero que os haya gustado el tutorial que os haya sido de gran ayuda cualquier duda o cualquier sugerencia me lo ponéis en los comentarios del vídeo si es la primera vez que pasas por mi canal no olvides suscribirte marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido y así no te lo sigas perdiendo dicho todo esto nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima ¡Gracias!